¿Cómo desarrollar una mente millonaria? Tu forma de pensar siempre juega un papel importante en la determinación del éxito a nivel personal, profesional y empresarial. Pero quizás es especialmente importante cuando se trata de manifestar un objetivo financiero. ¿Cómo desarrollar una mente millonaria? Para ayudarte a desarrollar esa mentalidad millonaria. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido como este de educación financiera. Número 1. Conviértete en una persona súper receptiva. Si lees sobre cómo se comporta tu millonario, probablemente notarás un tema que se repite. Son personas probativas y altamente receptivas que actúan constantemente de manera dinámica. Por ejemplo, se enfrenta a un problema y observa que es difícil encontrar una solución en el mercado actual. Sigue adelante y comienza un negocio que resuelva este problema. Mientras tanto, cuando en realidad están dirigidos a un negocio, observan la tendencia a su alrededor y se comportan en función a ella. Cambia la estrategia publicitaria, gastan más en forma de promover su trabajo y persiguen agresivamente el crecimiento, tanto a nivel profesional como personal. Por el contrario, la persona promedio que no tiene la mentalidad de un millonario, en cambio se hará reactiva. Hará cambio solo en respuesta a las cosas que le suceden. Por lo tanto, suelen esperar hasta el punto de crisis antes de estar dispuesto a hacer algo diferente. La moraleja de esta historia es que debes de ser proactivo. Esto no solo te ayudará a entrar en abundancia, sino que también puede aumentar tu vibración de una manera que atraiga todo tipo de cosas buenas y nuevas en tu vida. Número 2. Aprende a amarte al aumentar tu autoestima. Puede que te sorprenda al saber que la autoconcepción importa tanto cuando intentas serte millonario. Si confía en la idea de que te sentirás seguro y feliz con quien eres, una vez que te hagas rico, nunca llegarás al nivel de abundancia que realmente deseas alcanzar. Para crear éxito financiero, primero tienes que cruzar la barrera para la autoestima saludable y desarrollar un nivel de amor propio que te dé la convicción de que mereces ser abundante. Algunos ejemplos de diferentes cosas que puedes hacer para crear una mejor relación contigo mismo. Mantén límites sólidos con respeto a como los demás te tratan. Cuida tu cuerpo. Aprende a perdonarte a ti mismo por los errores del pasado. Actívate en tus regalos. Único para el mundo. Número 3. Sintoniza tus mayores fortalezas. A una nota relacionada, serías perdonado. Por suponer que la mentalidad de millonario podría requerir superar todas las debilidades o al menos ser bastante bueno en la mayoría de las cosas. Sin embargo, es mucho mejor encontrar las cosas en las que eres realmente mejor. Acercarte a esas habilidades y usarlas para guiarte al éxito. En lugar de distraerte, tratando de mejorar en demasiadas áreas, juega con tus puntos fuertes. Eventualmente encontrarás el camino hacia el mayor nivel de éxito que puedas alcanzar. Si no estás seguro de cuáles son tus puntos fuertes, piensa en las cosas que te hacen sentir inspirado y entusiasmado. Y en las cosas que te atraen más el ojo de los demás. Número 4. Sé un experto en tu área. Independientemente de la industria en la que te centres durante tu búsqueda de ser millonario, debes desarrollar una comprensión y un conocimiento profundo de todos tus matices. Por ejemplo, debes comprender la historia de la industria, su trayectoria actual, su obstáculo más importante, etc. Te está convirtiendo en un experto que te dará la ventaja que necesitas para tener éxito donde fallan tus competidores. Hacerlo requiere de mucho trabajo, enfoque y determinación. En definitiva, es lo que puede despejar el camino para lograr la mudancia de un millonario. Número 5. Reescribe tu creencia sobre el dinero y la riqueza. Finalmente, como se mencionó al principio, muchos de nosotros tenemos suposiciones negativas y dañinas sobre la finanza. Esto puede frustrar nuestro trabajo de la ley de la atracción a un nivel profundo. Entonces, para obtener la mentalidad de millonario que estás buscando, intenta realizar un inventario de esta creencia limitante al desafiarse a sí mismo a escribir toda la que puedas imaginar, algunas particularmente comunes. Los ricos son inmorales. La gente, como yo, no se vuelve millonario. Es demasiado difícil tener éxito en la economía actual. Luego, para cada una de estas creencias, escribe una nueva declaración que refleje con mayor precisión lo que crees que es correcto. Por ejemplo, cualquiera puede ser bueno o malo, sin importar cuánto dinero tenga. Puede convertirte en lo que quiera ser. Sé que tengo el poder para tener éxito. Yo sé que tengo el poder para tener éxito. Dime, ¿tú lo tienes? Pues comenta en la caja de comentarios. Y considera convertir estas declaraciones positivas en afirmaciones que te digas a diario. Eventualmente, volverás a escribir tu creencia y dejará de frenarte. Comenta en la caja de comentarios. ¿Cuáles son tus creencias limitantes? Cierra los ojos. Y repite conmigo. Yo sé que voy a ser exitoso. Sé que lograré mi sueño y cumpliré toda mi meta. Sé que podré lograr todo lo que me proponga. Sé que llegaré a tener la mentalidad de millonario. Tengo el poder y el control para ser exitoso. Todo está en mí. Tengo la capacidad necesaria para ser exitoso. Tengo la capacidad de lograr cualquier cosa. Y que la tengo que explotar. No me rendiré hasta cumplir mi meta. Voy a luchar con toda mi fuerza. Yo levantaré día a día cada vez más y más motivado. Más motivado cada día. Sé que llegaré. Sé que cumpliré mi meta. Yo lo sé. Sé. Tengo el poder. Todo está en mí. Sé que tengo que hacer. Y que no tengo que hacer para ser exitoso. 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 Gracias por ver el video.